El doctor Orozco, el defensor de uno de los imputados, había impugnado, apelado la decisión de prorrogar la prisión preventiva de los dos imputados y hoy estaba fijada la audiencia para la hora 9.30 y habiendo esperado el tiempo prudencial, el tiempo legal, nos hicimos parte el doctor Bustos como parte querellante y la fiscalía, todo el tribunal, pero no se hizo presente y no justificó su ausencia el doctor Orozco. ¿Y ante estas situaciones debería presentar una nueva apelación? No, no, ya no puede porque tal como dijo el tribunal, la resolución impugnada, la resolución del juez de garantía ha quedado firme. Hoy veníamos a sostener la decisión del juez, ya que además de los riesgos procesales que están vigentes, continúan vigentes, resta aún recabar alguna evidencia y estamos esperando todavía informes puntualmente, dos pericias muy importantes y todavía algunos testimonios de testigos que no solamente tenemos que cautelar toda esa producción de evidencia, sino también el riesgo para la víctima, que la víctima acá es la familia de la real víctima, ¿no es cierto? A sus padres, hermanos, familiares y también a los testigos que vamos a ofrecer para ser interrogados en juicio. O sea, queremos también cautelar sus declaraciones, por lo que es necesario que los dos imputados continúen con esta medida de prisión preventiva. También el juez de garantías pospuso o prorrogó el plazo de la investigación porque, como todos sabemos, es una causa compleja, es una causa donde hay una víctima triplemente vulnerable por ser mujer, por ser menor, por ser del círculo íntimo de los imputados. Entonces, es una causa compleja con multiplicidad de imputados y si bien a mi criterio han pasado 5 meses del hecho, 5 meses para una causa de esta complejidad, además teniendo en cuenta que el Poder Judicial, como saben, ha estado de paro, puntualmente el Ministerio Público Fiscal estuvo literal sin empleados durante el paro, o sea, paro total de empleados, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que ingresan en la Fiscalía, a mi cargo, unas 100 denuncias promedio mensuales, estando de turno todo el mes, creo que 5 meses, en 5 meses, junto con la querella, hemos recabado mucha, muchísima evidencia y no queda mucho tiempo, pero necesitamos ese plazo porque son pocas las pericias que quedan, los informes, los testimonios son pocos, pero los tiempos legales no son como nos gustaría por ahí que fueran, ¿por qué? Porque luego de la evidencia hay que hacer un análisis de todo para presentar la acusación y una vez presentada la acusación, la ley nos obliga a notificar a cada parte por 5 días por separado, eso sí o sí hace que se nos vaya una vez presentada la acusación, un mes para poder pedir la audiencia de control de acusación y luego el juez tiene que dictar el auto de elevación, se eleva al fiscal de juicio y el fiscal de juicio tiene que solicitar la fecha de juicio al colegio de jueces, eso lleva tiempo. Entonces no es solamente cautelar las pericias que quedan, es cautelar todo el proceso hasta la realización por lo menos del juicio oral, entonces creemos que en estos 120 días que tenemos 120 días más vamos a poder cumplir con todo eso.